¿Por qué estás acostada? Tienes tres clientes que atender. Ándale, levántate para que vayas. ¡Anda! Me siento muy mal, tía. ¿Qué mal te vas a sentir? Lo que tienes es flojera de irte a trabajar. No, no, de verdad. No podré ir con los clientes. Lo siento mucho, Manuela. Tía. No, no te preocupes. Tú quédate ahí echadota de floja que la que va a ir a trabajar por ti con los clientes. Va a ser tu pequeña hermanita, venga ahí. ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡No, no! ¡Ella no! ¡Ella no! ¡No! ¡Ira a trabajar! No necesiten medicamento para mi vex marginal. Por favor, cómprenmelo. Soy linda y amable con el caballero, ¿sí? Entra al cuarto. Disfrútela mucho. Fue un placer atenderlo. Pero, mamá, fuiste muy estúpida al tratar de llevarte a Abigail con los clientes. Estaba desesperada, mamá. Teníamos que hacer algo. Yo ya había hecho el trato con los clientes y no les íbamos a quedar mal, ¿verdad? Estas situaciones debes dejármelas a mí, Manuela. No has aprendido nada del negocio y sigues reaccionando estúpidamente. Casi haces que la mentira de que Abigail está enferma del corazón y muy grave se nos caiga. ¿Qué estás buscando, Manuela? ¿Que Paloma se nos revele en serio? Porque sin esa mentira ya no va a ir a trabajar. ¡Eres una estúpida! ¿Estúpida yo? A ver, te recuerdo que fue una estupidez tuya por lo que mi tía Carmina se enteró que me obligabas a prostituirme a los 12 años de edad. Entre más pequeñas, más cara las vendo. Eso me decías. Dime, mamá, ¿a ti también te prostituyó tu madre? ¿Cuántos hombres te vendió? Si mi tía Carmina decidió alejarse de nosotras y romper los lazos familiares fue porque se enteró de todo. Sí, y la amenacé de muerte si decía algo. A ella y a su hijita Paloma. No tuvo otra más que alejarse de mí para poner a salvo a su hija. Pero por lo visto, nunca les contó la verdad a sus hijas. Porque míralas, solitas vinieron a tocar la puerta de mi casa. No puede ser. Tengo que escapar de aquí. Tengo que poner a salvo a mi hermanita. ¡Paloma! ¿A dónde creen que van? ¡Corre, corre! ¡Es una maldita estúpida! ¡Las escuché hablar! ¡Ya sé toda la verdad! Manuela, prepárala. Llévatela a trabajar. No la dejes descansar. Que trabaje toda la noche y todo el día. Llévatela, porque si no la voy a matar. Entonces, cuidadito con hacer estupideces. Voy a encontrar a esa maldita chamaca y la voy a regresar conmigo porque tú y Abigail son de mi propiedad. Y te prometo, Paloma, que delante de ti la voy a matar. ¡Venga! Deja de llorar y baja tu mejor infiante. ¿Estás oyendo? Sí, amor. Vamos a ver. Lo dinero es por adelantado. Espérate, haga lo que quiera con ella. Oye, yo no te voy a hacer daño. No me tengas miedo, por favor. ¿Estás bien? No, por lo estoy. Mi tío y mi prima me prostituyen. Ayúdame, por favor. Yo te voy a ayudar. ¡Paloma! ¡Méndeme, prima! Métete rápido al carrito, métete rápido. Vamos. Tranquila. ¡Paloma! ¡Paloma! ¿Paloma? Oye, ¿viste a una niña salir de ese cuarto? No, 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 ¿viste nada? Tiene que estar en el hotel. No se pudo haber ido porque estuve esperando en el lobby y solo vi bajar al cliente, ¿sí? ¡Paloma! ¡Paloma, ¿dónde estás? Oye, no se pudo haber salido, no pudo haber desaparecido, ¿sí? Cuídate. Sé que te iba a ir peor. ¡Alto ahí! ¡Alto ahí, señora! Queda detenida por trata de personas. ¡Deténgala! ¡Llévesela! ¡Ya, ya, ya! Ok, ya, todo está bien. Todo está bien, todo está bien. ¿Cómo te llamas? Paloma. ¿Eres la niña del parque? ¿Y tu hermanita? Se escapó. La vamos a encontrar. Aquel día saliste corriendo junto con tu hermanita y yo solo quería ayudarte. Soy la directora de Mujeres contra la Violencia, una fundación que ayuda a mujeres en estado de vulnerabilidad. Y recibimos la denuncia por parte de Miguel. Yo sabía que estaba siendo forzada a prostituirte y como conozco a la señora Luisa, porque también me está ayudando a buscar a mi hermana, ella se fue raptada por una banda de trata de personas. Muchas gracias. Solo quise ayudarte porque me gustaría que si alguien conoce a mi hermana, se acerque a ayudarla y la regrese a casa, en donde la seguimos esperando. Así va a ser, Miguel. No hemos dejado de buscar a Brenda y un día va a regresarte, lo prometo. Y tú, Paloma, no estás sola. Somos muchas las mujeres que vamos a atenderte la mano para que salgas adelante. Gracias, pero primero tenemos que ir por mi hermanita Abigail. Sé dónde está. Javi, mi hermanita. No está. Qué bueno que estás bien. Gracias, virgencita. Gracias. ¿Cómo supiste que estaría aquí? Hermanita, si por algún motivo llegáramos a separarnos algún día, te esperaré o espérame en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, a donde nos llevaba mi mamá. ¿Entendido? Sí. ¡Córrele, Abby, corre! Por eso supe dónde estaría. Gracias, Miguel, porque nos ayudaste sin conocernos. Nos ayudaste. Gracias. Estas acciones, el ayudarnos los unos a los otros, son pedacitos de esperanza. Cuando una persona nos ayuda sin esperar nada a cambio, sin conocernos, hace que tengamos fe en la humanidad. Acaban de aprender a su tía Sabina. Ella y su prima Manuela seguramente van a pasar más de 30 años de prisión por prostitución infantil. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe Gracias por ver el video.